Ya que yo esté, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Was from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y que viva la alegría Se la vemos juntos la vida Y que viva la alegría Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad En próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 Feliz Navidad Feliz Navidad I want to love and joy Feliz Navidad All that love, that love and joy in my life Feliz Navidad I wish you a Merry Wind Feliz Navidad No one ever can destroy Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Gracias!